Continuamos con el tema de las mitzot que se deben cumplir con la palabra y no es suficiente con el pensamiento. Nos dicen nuestros sabios que la persona que dice y que expresa con su palabra aquellas cosas que se deben decir o cumplir con la palabra, a pesar de que no lo escuchó con sus oídos, cumplió la mitzvah. ¿Por qué? Porque ciertamente la palabra no se escuchó en sus oídos, pero él hizo la acción, como lo definen nuestros sabios. O sea, como cortar, expresar las palabras con sus labios. Las palabras fueron dichas, no es que solamente fueron pensadas. Cuando la persona piensa, básicamente la boca no está en movimiento. Cuando la persona dice algo, mueve su boca, mueve sus labios. Pero puede suceder de que ese movimiento no haya sido escuchado por sus oídos, porque fue dicho en voz muy, muy baja, de tal manera que no haya sido escuchado. Aquí la alajaya es diferente. Y a diferencia de lo que dijimos anteriormente, que cuando solamente se piensa, no se llega a cumplir la mitzvah, cuando la persona sí expresa con su boca, con sus labios, las palabras, a pesar de que no llegó a oír en sus oídos, Pero lejadjila, en un principio, en todas las mitzvot que se cumplen con la palabra, la persona que habla tiene que decir las cosas de tal manera que también las escuche en su oído. Y de esa manera la mitzvah se cumple de la manera más ideal.